Buddy nos pidió hacer un pastel para el zoológico Turtle Back y no solo debemos incluir un animal en tamaño real, sino que el pastel debe medir un metro veinte. Creo que debemos concentrarnos en la parte de esculpir. Sí, solo quiero saber la escala porque quiero comenzar a esculpir. Yo creo que es algo... Necesitamos a cuatro personas para armar la base. Estamos pasando demasiado tiempo hablando de esto. Chad, por favor, dibuja lo que quieres para saber dónde quedará y sepamos la escala de todo. Vamos a hacer lo siguiente. Miren, básicamente construiremos un árbol grande. Tendremos una tortuga, también un caimán, una serpiente y un pájaro. Veremos lo que pasa a medida que avancemos. ¿Qué prefieres hacer? ¿Puedo hacer el caimán? Sí, haz el caimán. Entonces yo me cargaré del pájaro. Estoy un poco nerviosa porque esto no es algo que haga a menudo. Actualmente no trabajo profesionalmente como pastelera. Mis ingresos vienen del baile exótico. Sí hago pasteles desde mi casa, pero para amigos. El estar en este programa me da la oportunidad de volver a hacerlo profesionalmente. Son nueces. Es todo lo que tengo. Equipo Marisa. Marisa Hedergrove. Megan Carmelo. Bien. Ya tengo una familia de pájaros. Mientras los hacía, pensaba, ¡qué entretenido! Es que yo no soy una escultora. Ahora los glacea y los pongo en la nevera. Pero sin ponerles demasiado glaceado. No mucho, solo lo suficiente. Entiendo. Estoy preocupada. Pienso que tal vez no es el momento para intentar aprender a hacer esto. Marisa, ¿quieres que yo haga el árbol? Cubre la base. ¿Qué haga qué? Cubre la base con fondant. Tiene que estar cubierta. ¿Cubriremos todo con fondant? ¿Con qué más vamos a cubrir? No quería a Megan en mi equipo. Me tiene nerviosa porque siempre estamos discutiendo y eso es muy molesto. ¿Quieres que eso lo hagan dos personas? No, estoy bien así. ¿Está limpio? No, puedo hacerlo. Bien, porque es muy importante para Buddy. Le gusta todo muy ordenado. Eso ya lo sé. No tienes que decírmelo dos veces. Bueno, te lo diré tres veces si yo quiero. ¿Qué te parece? Ay, no. Parece que tendré que cortar esto. Tengo que cortar. Quisiera bañar esto con glaseado real. ¡Qué bello eso, Nadine! El caimán va por allá, ¿sí? Entonces va apuntando hacia acá. ¿Los pingüinos? Sí. El caimán. Así es. Necesitamos algo por allá y necesitamos algo por aquí. Tenemos demasiados problemas para decidir qué hacer sobre el paisaje y lo que irá sobre el pastel. ¿Qué les parece un oso sobre el árbol? ¿Qué tal la cabeza de un oso saliendo del agua? Ah, ¿sabes qué? Como si hubiera hibernado y hubiera salido desde abajo. ¿Tiene sentido? ¿Y saldrá debajo de qué? De... Del agua. ¡Hagamos ranas! No, de su cueva. Ellos no... Los osos no duermen bajo el agua. Ryan tiene el típico complejo de los hombres pequeños. Quiere ser el hombre más grande aquí. Hagamos ranas. Ahora estoy muy frustrado. Chad no tiene ninguna visión. Me gusta el cerdo. ¿Y por qué no hacemos un cerdo por ahí? Podemos hacer un granero. Un granero en la parte de atrás. Lo que sea. Lo que les parezca mejor. Nadie está liderando al equipo. No hay instrucciones. Tenemos que adivinar qué hacer. ¿Vas a hacer el granero? ¿Te sientes cómodo recreando una escena de un granero? Voy a hacer el granero en dos segundos. Me parece bien. Hazlo, Ryan.